Bueno señores, nosotros continuamos desde Nueva York, aquí estamos en el Centro de Pediatría 2000. Estamos en la 135 y Broadway. Por la línea telefónica, Pelegrín Castillo. Buenos días, Pelegrín. Prepárate, José. Pelegrín, buenos días. Vamos a ver. No tenemos retornos. Vamos a ver si lo tenemos ahí a Pelegrín Castillo desde la República Dominicana. Nos estamos comunicando con él. Bueno pues vamos a restablecer la comunicación con Pelegrín. Vamos a ver el licenciado Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional. Progresista. Vamos a ver si ya lo tenemos y no continúo aquí con otros comentarios. Buenos días, Eury. Adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Efesios 4.12. Estemos siempre humildes y amables, pacientes, tolerándonos unos con otros en amor. Siempre esa debe ser la norma, tolerarnos unos a otros en amor y ser humildes y amables y pacientes. Miren, como decía en el día de ayer, Estados Unidos está viviendo una situación muy especial porque ha cumplido lo que es la meta de su deuda y podría llegar a una situación de default. Pero ha logrado el presidente Biden, un acuerdo con el Partido Republicano, lo que era más difícil es que la Cámara de Diputados de aquí, la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, como se llama aquí en Estados Unidos, lograra aceptarle el subir el techo de la deuda. Así se llama aquí. Hay un techo de deuda, hasta ahí es que puede el gobierno tomar prestado para cumplir con una serie de elementos importantes, sobre todo por el déficit que tiene cada año. Sin embargo, logró una maniobra inteligente de parte de Biden que en el caso de la Cámara de Representantes, donde hay mayoría republicana, se le aprobó el que se aumenta el techo de la deuda por dos años y que a partir de ahí entonces se discuta esta situación. Va al Senado ahora, antes del día 5, el día 5 de junio es la fecha límite, va ahora al Senado, en el Senado los demócratas tienen mayoría, parece que no va a haber mayores inconvenientes ahí, y podrá entonces esta situación, que podría generar una situación más difícil a la economía tanto de Estados Unidos como la economía mundial, la economía de todos los países nuestros, también de República Dominicana, pero parece que esta situación, gracias a Dios, gracias a esta situación especial desarrollada, esta estrategia desarrollada por los demócratas y por Biden, por lo menos no tendremos esa preocupación. Y qué bueno, qué bueno que sea así. En el caso de República Dominicana, hay una decisión que tomó el Banco Central, que anunció ayer el gobernador, de que baja las tasas de interés, la tasa de política monetaria, de un 8.50 que tenía, un 8%. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que una de las grandes preocupaciones de todas las economías, y que una de las graves preocupaciones que plantean los organismos internacionales, es esta subida de las tasas de interés, no estaban generando aspectos positivos para enfrentar la inflación, sino por el contrario, estaban generando más inflación. Entonces, desde el punto de vista de esa orientación, es correcto lo que toma el Banco Central. Ahora, ¿cuál es la realidad de esta decisión del Banco Central? Aparte de esto... Ten cuidado con lo que tú vas a decir. No, datos del propio Banco Central que voy a decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la economía dominicana? Esta subida de las tasas de interés, nosotros lo decíamos, estaba provocando, además de más inflación, una constracción de la economía dominicana. Prácticamente estaba cerrada. Estaba en una situación que el crecimiento iba a ser muy difícil, y además la mayor parte de los sectores económicos estaba en una situación complicada. Lo dice el propio Banco Central. El Banco Central dice que la decisión se toma, y leo textual la declaración, la decisión se produce en momentos en que la economía se ha ralentizado, porque en el primer cuatrimestre de este año solamente creció un 1.4%. Es decir, de enero a abril, primer cuatrimestre, dice el propio Banco Central, del 2023, la economía dominicana solo creció un 1.4%. Ustedes saben cuánto creció en el 2022, 5.8%. Es decir, prácticamente había dado una situación de contracción de la economía dominicana, y lógicamente el Banco Central y las autoridades en sentido general no podían permitir esto, porque aunque las metas formales de los niveles de inflación estaban dentro de lo que ellos han establecido, la realidad es que la economía dominicana está atravesando una situación muy difícil. La mayor parte de los sectores, de 10 sectores importantes, hay 6 que prácticamente se han contraído, entre ellos dos importantes, minería y construcción, y eso ha provocado esta decisión del Banco Central, que yo entiendo que es correcta. Es correcta, ¿por qué? Porque es una forma de darle dinamismo a la economía. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Lo dicen los organismos internacionales de este tipo de situación. Los riesgos son que, lógicamente, una gran cantidad de dinero manejándose en la economía puede provocar también otro elemento, tanto de parte de la inversión del gobierno como de parte de la tasa de cambio, que podría, el efecto que busca de bajar los niveles de inflación, dispararlo en vez de bajarlo. Es decir, que aunque es una medida correcta, tiene también sus riesgos. Como fue un riesgo grande el estar subiendo la tasa de interés, que al final de cuentas se revertió en contra de los propios objetivos que buscaban. O sea que saludamos esta decisión del Banco Central, pero que no se pierda la realidad de lo que está aconteciendo. Ojalá esta medida pueda dinamizar un poco la economía. El riesgo está que entramos a una campaña electoral. Como muy bien dicen los organismos internacionales, esto puede llevar a que el gobierno incremente los gastos, provoque por tratar de aumentar la inversión e impactar positivamente la población desde el punto de vista electoral, afecte también los niveles de estabilidad de la economía dominicana. Así es que, fruto de que en este trimestre prácticamente decreció un 400% en comparación con el mismo cuatrimestre del año pasado, que el año pasado 5.8 y ahora solamente 1.4, casi un 400% menos, es que el Banco Central se ve obligado a tomar esta medida que lógicamente esperamos que tenga resultados positivos. Miren, por otro lado, se ha generado una situación especial en la discusión del Código de Trabajo. Yo le he estado dando seguimiento porque creo que es muy importante esta variación que se está planteando y las propuestas novedosas que se están haciendo en el Código Nuevo, en el Código que va a superar el de 1992, que era un Código bastante adelantado, pero lógicamente la realidad del mercado laboral ha cambiado significativamente. ¿Qué están planteando ahora? Un aspecto que está generando mucha discusión al interno del mecanismo que está evaluando el nuevo Código de Trabajo. La Confederación Nacional de Unidad Sindical, el CENUS, que dirige nuestro amigo Pepe Abreu, ha planteado en torno a lo que tiene que ver con la cesantía, que ya había un previo acuerdo, por lo menos en la cesantía en sentido general, de que se evaluara mantenerla y darle alguna orientación fruto de la realidad. Pero ahora hay otra discusión y es que los sindicales están planteando que para los empleados del servicio doméstico se incluya la cesantía, que por la disposición última del Ministerio de Trabajo no estaba incluido. ¿Qué dicen ellos? Que un trabajador doméstico merece que se le dé cesantía porque hay una gran cantidad de trabajadores en ese sentido y que lo amerita. ¿Qué dicen los empleadores? El empresariado ha dicho que no está de acuerdo porque una familia no es una empresa y esto podría llevar a que afectar la contratación de empleadas domésticas. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? Ciertamente, yo particularmente creo que los empleados domésticos, los que trabajan, deberían tener todas las garantías que tienen todos los trabajadores. Tienen una realidad especial porque hay una serie de elementos que le dan en la casa que no se la dan a los trabajadores en otra área. Por lo tanto, aunque son trabajadores, tienen una realidad especial. Ahora, ¿cuál es la tendencia de esto, desde mi punto de vista, de este planteamiento de los sindicalistas? Esto va a llevar a que cada vez menos, si se aprueba esta cesantía, cada vez menos va a haber contratación, por lo menos en esa orientación. Y la tendencia, por lo menos a donde va, es a la desaparición o a la disminución, a un grado muy mínimo, como pasa en la mayor parte de los países, usted ven, en la mayor parte de los países que se han desarrollado, este tipo de trabajo como tenemos en República Dominicana o en los países en vías de desarrollo del servicio doméstico, prácticamente no existe o es muy caro, o no existe o es demasiado caro por las implicaciones que tiene. Entonces, yo creo que aunque tal vez tengan razón en el sentido de defender la realidad, sobre todo económica, que tienen que ver el servicio doméstico, los trabajadores domésticos, ciertamente la tendencia en la República Dominicana es a que cada vez más disminuya este tipo de contrataciones y este tipo de cosas va a llevar a que disminuya aún más. Y que tal vez, en algún momento, no sea de la relevancia que tiene ahora. Dice el CENUS, la Conferencia Nacional de Unidad Sindical, que el servicio doméstico haya alrededor de casi 250 mil empleos al cierre del 2022. Por tanto, ellos defienden y plantean que es necesario que a esa cantidad de trabajadores se les trate igual que a los otros, teniendo su propia realidad, pero dándole esta cesantía. Yo creo que esto va en una discusión que se está dando de manera bastante importante, porque los empleadores mantienen su posición de que eso no debe ser. Y en este caso, el precedente que hay del Ministerio de Trabajo es de que no se incluya cesantía. Es decir, de tres partes, hay dos, por lo menos hasta ahora, que han planteado que no están de acuerdo con eso, aunque los sindicalistas insisten y plantean que esto debe concregarse. Yo creo que ahí, en este caso, habría que buscar también una salida parecida a la que se logró con la cesantía en sentido general. Ustedes recuerdan, yo lo planteé hace unos días en un comentario, que en la cesantía en sentido general lo que se planteó primero, reconocer hasta el momento de ahora todos los que tienen derechos adquiridos. Y aquí en adelante, evaluar, yo siempre he dicho, a lo mejor sería una especie de, a los que se han cancelado, una especie de un tiempecito, aunque se les pague un trabajo, se les pague un salario hasta que consigan un nuevo trabajo y que se establezca un tiempo específico. Por ahí camina más o menos la solución, aunque seguirá el nombre de cesantía. En este caso, yo pienso que podría buscarse una salida parecida. O sea, poner el servicio doméstico con su característica, con sus condiciones especiales, parecido a lo que es esto que se está buscando de la cesantía en sentido general. Porque si bien es cierto que estos trabajadores merecen la misma condición de nosotros, la realidad del servicio doméstico no es la realidad de otro tipo de trabajo. Y en eso, los dirigentes sindicales tienen que tener claridad frente a esto. Porque de lo contrario, lo que podría generar es una situación más difícil para a quienes ellos dicen defender. Por lo cual, exhorto a que este sector que está discutiendo, donde hay tres partes, sector obrero, sector de empresarios y sector del gobierno, busquen una salida intermedia. Ni la radical que plantean los sindicalistas, ni tampoco la radical que plantean los empresarios. Y buscar, y ojalá el gobierno, el ministro de Trabajo ha demostrado que tiene una capacidad de articular y de buscar soluciones intermedias, ojalá que se pueda encontrar una solución intermedia. Una especie de cesantía especial para estos trabajadores que tienen también una realidad especial. Porque ciertamente, como dice el empresariado, una familia no es una empresa. Aunque tenga condiciones de trabajo especiales, pero no es propiamente una empresa. Por lo cual, si hubiese una cesantía, tiene que ser una cesantía con características muy especiales. Bueno, señores, hoy, tanto Donald Guerrero como José Ramón Peralta buscan una revisión de la medida de coerción. Yo creo que... Deberían dársela, ¿eh? Deberían darse. Debería reconsiderarse esa coerción, esa prisión. De hecho, en el caso donde ellos están, habían 20 personas y hay 18 con prisión domiciliaria. Claro, es que además ellos dos han demostrado... Los otros 18... Ya tienen prisión domiciliaria. Tienen prisión domiciliaria. Pero ellos dos son de los que más han demostrado que no quieren sustraerse del proceso y están presentes en todo lo que acontece. Es que ninguna de esas gente se van a... Tú estás loco. Al contrario. Pero ese señor, ese señor... José Ramón ni siquiera es de ese proceso. Exacto. Lo metieron de contrabajo. Yo no sé qué es el buque ahí, de verdad. Ni siquiera es de ese proceso. Porque ese proceso... Se supone que están gente que cobró, que pagó, que hizo una serie de transacciones con Hacienda. Él no tiene nada que ver. Con Hacienda, bien o mal, ¿no? Pero son esa gente las que están ahí. Las transacciones con Hacienda. Lo de José Ramón no tiene que ver nada con transacciones ahí. Ninguno lo menciona. Ninguno tipo... Lo agarran por los cabellos. Uno dice... Hay un señor que dice que... Que le dio doscientos millones. Cien millones. No, aporte de cincuenta para la campaña de gozar. Que él dice. Que él dice. Pero él no aporta un solo documento. No hay prueba, ¿no? Él dice que dio eso. Y entonces, por eso tiene dieciocho meses de coerción. Pero que si tú analizas el expediente, que yo, para mí, cuando yo vi el nombre de José Ramón, yo espero que todavía no estás hablando por los moños, porque el Ministerio Administrativo de la Presidencia no tenía nada que ver con ese tema. Nada. Absolutamente nada. Peor todavía. Nada, nada. Ni siquiera de filtro. Pero oye, en caso de que fuese verdad, es una sanción administrativa nada más, según la ley. O sea, que fue metido por los moños para meterlo preso. Nada más. Esa es la única intención. Mire, independientemente del grado de culpabilidad o no que puedan tener, que eso se va a demostrar en el camino, esa gente puede llevar ese proceso sin ningún problema desde su casa. Esa vaina es un exceso. Que va en lo correcto. Es una... Cuando eso llega donde la jueza Kenya Romero, mi respeto para Kenya, pero caramba, a veces uno no puede actuar basado en la presión mediática. Hay que coger el código y actuar en base a esos principios. No, pero no es Kenya que la va a revisar. Ah, no es Kenya. Va a revisar la corte de apelación. Ah, es la corte. Allí hay tres magistrados que tendrán una visión más global, más abierta, de evaluar si ellos representan un peligro de fuga. ¿Qué es lo que se busca? Claro. O que obstruyen la investigación. O que obstruyen la investigación. Y no... ¿Qué es la cura de las dos? ¿Con cuál poder la van a obstruir? No hay forma. Obstruidos están ellos. Que sigan su proceso. No, además, la ley establece muy bien que hay que darle garantía al defendido para que se pueda defender, hermano. En la cárcel, para ti es un problema. Tú hasta para buscar un documento es un problema. Y lo que se pide para ellos, se pide para todos los que tengan un proceso como este. Un saludo. Para que no vayan a venir ahorita y probar la paciencia. Ramón, pero venga acá. Intégrese a saludar. Ese... ¿Quién es ese, Julio? Ese es el señor Ramón. Ese señor. Ese señor mayor, ¿quién es? No, Ramón. ¿Va a irte para acá? Coño, como Virgilio y Marielena hicieron que Ramón, Mercedes, dejara sus atuéndoles. Yo era del panel. Bueno. Eso traje bonito. Vamos a hacer una paulorido. ¡Cámbio y fuera! Sol 106.